La delegación del Frente Amplio de Colonia, integrada por el presidente de la Fuerza en el Departamento, Fernando Madalena, el diputado Nicolás Viera y la bancada de diles departamentales, manifestó su apoyo a las acciones que ha venido tomando el gobierno. La conformación de este espacio de diálogo pretende como objetivo final, trabajar de forma coordinada en momentos en que la comunidad lo necesita. De alguna forma, plantear un gran diálogo social, donde estén integrados todos los actores, PICNT, Junta Apartamental, los comerciantes, para el día después. Segundo, la eliminación del impuesto al alumbrado, nos parece que es un impuesto que no es tan oneroso, pero es una señal. La diferenciación, el diferir los pagos de contribución. Otra de las propuestas al Intendente Gardiol fue la de decretar áreas esenciales en la Intendencia y respaldar a los funcionarios que arriesgan su salud y la de sus familias en el cumplimiento de sus tareas, como por ejemplo, la recolección de residuos. Todas las medidas que planteamos fue, primero, para beneficiar a la ciudadanía de Colonia, pero también para aportar desde la institucionalidad a canalizar toda esta solidaridad, que necesariamente tenemos que darle un camino seguro, con certeza, para poder volcar esta voluntad enorme que tiene nuestro pueblo en las ollas populares, en la recolección de alimentos, que sea garantista, pero que a su vez permita paliar la situación de la mejor manera posible. Quiero rescatar la actitud de estos coloñenses, que pertenecen a una fuerza política muy importante. Hicimos un intercambio muy fructífero de ideas y de sugerencias, de manera que, bueno, que nos encontramos muy reconfortados. Además de evaluar de forma positiva estas propuestas, el Intendente Napoleón Gardiol propuso conformar juntas especiales de vecinos en localidades donde no hay municipios, al tiempo que se intensificará el apoyo a las ollas populares con alimentos. Por otra parte, comentó que la Intendencia ha recibido predisposición a colaborar de un solo Uruguay, así como de hoteles y restaurantes. Nosotros, por otro lado, estamos haciendo un relevamiento de los restaurantes que quieran colaborar en potencialmente hacer ollas populares con esa infraestructura. Por otro lado, tenemos el ofrecimiento, entre otros, de los hoteles Bahía, de acá de la ciudad de Colonia, donde ya también hay 8 o 10 personas en situación de calle que están allí. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.